Sin experiencias competitivas, ya en su último año de la categoría juvenil, llegó a Sin Fuegos la prometedora patinadora de carrera espirituana, Rocío Provenza Valdés, quien nos comenta de su sentir por el retorno a la pista y sus eventos preferidos. Yo me especializo en fondo, en las carreras largas, la velocidad, las corro bien, pero no las entreno tanto. Después de dos años de pandemia, es un alivio que se haya podido estabilizar todo para poder hacer las competencias que son muy esperadas. Y nos pasamos mucho tiempo entrenando fuerte para que llegara este día. Sin dar mágine a la duda de sus potencialidades, Provenza Valdés conquistó cinco medallas de oro y dos de plata, liderando los cuatro eventos de fondo en que se compitió y hasta en algunos de velocidad. Resultados que llevaron a la Lallabera a ser la campeona nacional, pero siempre pensando en grande. Me siento muy, muy feliz y hoy vamos a por más. En el Bambinton, también en su último año de la categoría, las palmas se las llevó el pinareño Juan Carlos Bencomo, ganador de tres preseas de oro en los eventos de individual, doble mixto y doble varonero. Una historia muy grande para mi provincia y es lo más grande que tengo ahora mismo. En el polo acuático, Andrés Avellanes Fon, debutante en estas líneas, por las estadísticas de goles permitidos y asistencia, se llevó la condición de mejor portero del certamen, quien con su actuación contribuyó a que su equipo se titulara por sexta ocasión en estas líneas. Gracias al trabajo, al entrenamiento, ganamos nuestra medalla de oro. Dos años en Juegos Nacionales y Juveniles, pero que en su retorno evidencian la amplia cantera de atletas asistentes en la isla, los cuales pasan a la categoría superior. Desde ese juego, Primitivo González, Noticias Nacional Deportivo.